Genshin Killers Genshin Killers Operano Genshin Killers La psiquiatra La psiquiatra El Dr. Russian moving back El Dr. Ryan 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 ¿Ahora? ¿Me puede ser con Jura? ¿Ahora es el reino de este proyecto? ¿Quieres? ¿Eso es... ...¿Ahora lo podré ser con Jura? ¿Eso es el plan de la granja? ¿Espera? ¡Suscríbete al reino de los héroes! ¡Suscríbete al reino de mi! ¡Pero que... ¡¿Qué pasa?! ¡¿Que?! El pecado es... ¡Tú! 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 Es decir... ...¿Qué tal es? ¡No es el final de la muerte! No es el momento de ganar. ¡Sí! ¡Telequinesis! ¡Suscríbete al canal! Es como si Throlly hubiese diseñado un videojuego O sea ¡Qué putísima barbaridad! Hostia La escena en la que están en el cine para nada copiada del opening de Chinsaman ¡Ay, ay, 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 ay! Claro, porque... Claro, Chinsaman inventó el cine Bueno, bueno, dejando de lado eso Pinta muy bien Pero no me creo nada Y yo después de la que me hicieron con el Tower of Fantasy La vendida de humo del Tower of Fantasy no la perdonaré jamás Cuando literalmente todos se pusieron de acuerdo para jugar al Tower of Fantasy En plan, empezar a estar horas esperando para que liberasen el juego Ahí con Megamax, con Mordex Haciendo... Dios, hoy sale el Tower of Fantasy Hoy muere el Genshin Y todos lo dropearon al día siguiente Yo a esa no la perdonaré jamás Mi PC a dos FPS Para Android Joder Esa empresa suele abandonar sus juegos y dejarlos a medias Si tienen... Bueno, si todo lo que se vio en el trailer está Por lo menos para jugarlo unos días Se pinta bien Pero bueno